Bueno amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Saludable y como todos los domingos les recordamos que nos pueden escuchar por Radio Fórmula QR en el 92.3 de FM y bueno, continuamos con este tema tan importante, la prevención del suicidio y para eso tenemos a la psicóloga Fernanda Correjo, bienvenida Fer a tu programa Consulta Saludable Muchas gracias Jiménez por la invitación, muchas gracias Ángel y pues feliz de estar aquí con ustedes Eres fundadora de Date Chance, así es, ¿qué es Date Chance? Date Chance es un proyecto social enfocado a acabar con el estigma que rodea la salud mental trabajamos a favor de que está bien o no estar bien y que lo importante es recibir la ayuda y para esto pues muchas veces necesitamos información adecuada acerca de temas en específicos entender que hoy en día pues es mejor hablar de nuestras emociones, aprender a expresarlas y dejar de evadirnos en cualquier cosa, ¿no? como comúnmente lo hacemos Lo que pasa es que entramos en la definición por ejemplo de lo normal y luego lo normal te das cuenta que es no estar normal o sea, ¿no? es un asunto del lado que lo veas, ¿no? es decir, la mayoría tenemos algo, ¿no? en cuestión emocional, en cuestión mental ¿no? y eso es lo normal, ¿o no? sí, sí, y también dejamos siempre a un lado nuestra salud emocional hablamos constantemente de la salud física y si nos sucede algo, si nos enfermamos, cualquier cosa sea algo clínico o no clínico, comúnmente lo decimos, ¿no? pero si se trata de nuestra salud emocional es cuando pues tendemos a quedarnos callados y la verdad es que la salud emocional es constante no la tienes un ratito y luego no la tienes pero es que además se hereda, ¿no? porque a nuestros papás no les enseñaron a manejar sus emociones por lo tanto ellos manejan sus emociones o las mal manejan como pueden, ¿no? y nosotros pues lo replicamos y eso lo vamos a replicar hasta que hasta que alguien nos enseñe hasta que lo sepamos totalmente y de hecho, bueno, o sea, siempre los padres educan y dan con lo que tienen, con lo que pueden y con lo que saben hacer, ¿no? y eso está, no está bien, no está mal simplemente pues así es así es, claro pero hoy en día con tanta información y con tanta bueno, con la juventud que ahora tiende a ser un poco más abierta y quiere aprender y tiene muchas ganas de hacer las cosas diferentes pues podemos también aprovechar esas ganas para que la gente hable más abiertamente de su salud mental a mí me encanta lo que estás haciendo digo, como psicóloga que soy creo que es súper importante como que el saber es date chance me encanta el nombre del ACE porque es como date chance a sentir date chance a estar mal como que está bien a todos nos pasa ¿no? en algún momento de nuestras vidas la probabilidad dicta que vamos a estar deprimidos que nos vamos a sentir ansiosos entonces el saber que la salud mental es este lo que decía Ángel ¿no? como que este pues este continuo que nos vamos moviendo que no es estático y hablar de suicidio como lo estás haciendo de la prevención y en esta parte propositiva ¿no? de abrirle las puertas a tal vez a los jóvenes que tú eres una joven entonces está increíble tal vez a los jóvenes que te ven y que te escuchan esta parte de decir puedes venir con nosotros ¿no? puedes venir contigo hiciste acabas de hacer una carrera si el domingo tuvimos el evento para dar a conocer una campaña a favor de la prevención del suicidio y algo que me gustaría comentar es que cuando hablamos de salud mental tú bien lo sabes no siempre son temas clínicos también hay temas no clínicos igual que en la salud física entonces yo creo que también entender eso nos puede ayudar a terminar con el tabú que rodea este tema ¿no? que a lo mejor si puedes tener una depresión crónica severa ya muy importante o que quizás simplemente estás pasando por un momento donde te falta un poco de vitalidad y eso está afectando en las áreas de tu vida ¿no? y no necesariamente es una depresión o un problema más clínico ¿cuáles serían algunos de estos casos para que lo podamos entender mejor ¿no? de cosas como que se valen ¿no? que nos podemos dar chance en ese sentido pues por ejemplo algún proyecto que no que no salió como esperabas aprender también a soltar tus propias expectativas y estar abierto o sea sentirse frustrado se vale pero ¿qué pasa si todo lo que hago me sale mal y todo me frustra? entonces ahí ya no es tan sano pues quizás no porque a lo mejor ya está afectando en otras áreas de su vida tendríamos que revisar si es un tema clínico para poder diagnosticar a alguien tenemos que basarnos en algo científico y que esa persona cumpla con ciertos criterios con cierto tiempo con ciertas características para que entonces pueda saber si sí o no es un tema más importante fíjate que en este sentido Fernanda estamos platicando con Fernanda Cornejo el punto del no pasa nada ¿no? con los niños cuando un niño viene y se cae ¿no? ¿qué es lo primero que le dices? no pasa nada no pasa nada no pasa nada y ahí lo que estamos haciendo es evadiendo esa emoción porque sí pasa sí se cayó probablemente sí le dolió y el evadir esa parte es como como entrenarnos para que que no pase nunca nada que no pase nada aunque pase y bueno ya también hay muchísimas cuestiones que aparte ya lo hacen súper relevante esta parte de la salud emocional en los niños ¿no? a mí me encanta como hay ejercicios donde le puedes enseñar a los niños para los que nos están viendo y escuchando cómo desarrollar su salud emocional de formas pues que ellos puedan entender por ejemplo el soplar la velita cuando están enojados ¿no? sopla la vela huele la flor exacto sopla la vela sí ¿no? huele la flor entonces esto es es como que les vas enseñando a ver te puedes enojar pero tú también tienes el poder como de tranquilizarse ¿no? y bueno para los que ya somos más grandes pues también saber que hay opciones como date chance en donde te puedes acercar puedes pedir asesoría porque dices bueno no sé si es depresión o esto es normal y demás pues ve ahí ve también estuvo aquí DIF ¿no? hay espacios donde te pueden ayudar totalmente ¿cómo se acercan ustedes con la gente? ¿cómo ayudan ustedes? ayudamos digo distribuyendo información a través de nuestras redes sociales invitando a la gente a participar en nuestras redes sociales escribiendo artículos compartiéndonos sus frases perdón en Facebook nos pueden encontrar como date chance MX y en Instagram arroba date chance guión bajo y ahí es donde más estamos como interactuando con ellos ahorita lo que date chance hace es que no brinda la atención psicológica recibe a la gente que necesita ayuda hacemos un filtro se le hace como una pequeña evaluación y entonces se canaliza al lugar donde mejor le acomode a esa persona ok de acuerdo a lo que vaya necesitando ¿no? sí como ya vimos hay diferentes opciones ok entonces la labor principal es llevar esa información ser como el primer contacto en el caso de que algo pase informar informar que existe cuál es la realidad de nuestro país en estos temas en el mundo en nuestra sociedad en date chance hablamos lo comentamos hace ratito de cualquier tema clínico no clínico clínico puede ser adicciones depresión ansiedad trastornos de personalidad y algo no clínico puede ser porque mis relaciones son inestables o porque me cuesta tanto trabajo motivarme o a lo mejor tips para tener una vida mucho más saludable emocionalmente oye y en cuestión del suicidio que hemos estado comentando el día de hoy este cómo van qué tan qué tan frecuente es encontrar jóvenes que están como que ustedes detectan en ese proceso hasta ahorita no lo no directamente por date chance no lo he no lo hemos vivido por así decirlo para eso lancé esta campaña de prevención para que la gente se acerque levante la mano diga yo necesito ayuda o la gente alrededor diga yo te ayudo y con esta campaña pues el objetivo es informarle a la sociedad qué es el suicidio realmente porque hay tantos mitos cuáles son las realidades acerca de estos mitos dónde se pueden atender en Cancún qué sí decir y qué no decirle a una persona que está pasando o que crees que está pasando por alguna de las hecha le ganas o sea sí o simplemente hay está llamando la atención está llamando la atención ese es el peor mito y bueno para la gente que igual venimos hablando toda esta hora tan hermosa sobre este tema tan crudo y tan fuerte y bueno el saber si eres joven y tal vez te da pena decírselo o no tienes a quién decirle no tienes amigos pues métete a date chance escríbeles ahí un correíto oye me siento medio raro siento como que así y la verdad es que sí he tenido pensamientos así como de ya no vivir ¿no? exacto y ahí va a haber una respuesta y hay mucha desinformación también por ejemplo en ese tema del pensamiento suicida o la ideación que la gente de alrededor o el que lo vive ya bueno por no saber piensa que ya está a punto de cometer suicidio no no hay como falta mucha falta mucha información para que la gente entienda cómo es que una persona llega a un suicidio consumado porque otro mito es que de la nada se suicidó ¿no? y realmente no fue de la nada no si revisas el proceso si hubo señales que no fueron vistas exacto o que fueron no validadas ignoradas no validadas yo creo que la validación es súper importante en este tema sí la verdad es que el escuchar el escucharnos como seres humanos el poder abrir los ojos y decir a ver te está pasando esto a ver espérame te escucho ¿no? creo que esa parte del escuchar es como un punto donde todos podemos partir en este tema tan importante que es la prevención y que sea un escuchar sin un juicio ¿no? porque luego decimos ok sí vámonos a tomar un café o ven te escucho escuchamos y lo primero estás mal así no debes no o sea el deber el tener y el no validad lo que se apasiona realmente siente para dar opinión y para decirle a los demás lo que tienen que hacer pero si ya te pones a revisar también tu vida pues te das cuenta que pues ni al caso pero bueno Fernanda muchísimas gracias muchas gracias por estar aquí muchas gracias felicidades muchas muchas gracias consulta saludable recetas para vivir en plenitud